En otros asuntos le informo a usted de una nueva búsqueda que ha iniciado hoy precisamente el colectivo Solecito esto en un predio de 10 hectáreas que se encuentra paralelo al kilómetro 13 y medio al norte del municipio de Veracruz y una información con la que cuenta Solecito podrían estar ahí cadáveres sepultados antes de que fueran sepultados de forma clandestina las personas, los cadáveres, los cuerpos encontrados en colinas de Santa Fe dicen que tienen información anónima que les indica que podría haber en esa área de 10 hectáreas aproximadamente en el tramo del kilómetro 13 y medio entre 400 y 500 cuerpos le digo la búsqueda inició hoy traemos palas, picos, machetes, las varillas, los marros eso es por parte de nosotros y ya por parte de PGR va a traer los drones, los binomios son familiares de personas desaparecidas que integran el colectivo Solecito tesoros tesoros nuestra finalidad es encontrar tesoros por eso estamos aquí las madres con todo nuestro amor y nuestro dolor pero queremos encontrarlos yo tengo buscando a mi hijo voy a cumplir 7 años hay varias madres que también tienen ese tiempo unas más, otras menos pero nuestra única finalidad es encontrarlos el predio se ubica en el kilómetro 13 y medio del municipio de Veracruz es propiedad de Apiver nos tuvimos que ir igual a a prepararnos para que nos enseñaran cómo buscar porque nadie te va a decir sácame que aquí estoy sin nadie entonces ya nos preparamos tomamos cursos en el equipo mexicano de antropología forense pero no hay como la práctica pero bueno los ministeriales no saben buscar para que nos haremos tontos y si nosotros no nos hubiéramos preparado pues tampoco sabríamos buscar la información sobre las fosas clandestinas les llegó de manera anónima si aquí el anónimo nos dice más o menos unos 400 a 500 cuerpos pues una extensión como de como de 10 hectáreas los recursos utilizados en la búsqueda de cuerpos son aportados por los propios familiares porque ustedes bien saben que en colinas pues se gastó casi un millón 200 mil pesos este en rifas, bazares, bingos cooperaciones de las mismas compañeras y y la fiscalía cero de acuerdo a la información que les llegó de manera anónima el perímetro de búsqueda también abarca la zona de las casas fantasmas en donde muchos cuerpos presuntamente fueron incinerados yo en 2016 vine y estaba la cocina había muchísimo indicio yo encontré zapatos encontré ropa encontré botellas encontré muchísimo indicio la cocina con cosas tambos este no quiero decir que hacían con los tambos ¿y algo de eso se aseguró por parte de la PQR? no porque porque fiscalía dijo que eso no era no era nada ¿la fiscalía desde entonces? desde ese entonces que si había mucho cuerpo que si me duele decirlo que si consigaban a los tesoros este lo había lo había este había vendas había lumbre había gasolina había tambos por casas fantasmas el colectivo solecito de veracruz está integrado por 200 madres de familia que buscan a sus hijos a varios años de lucha solo 5 de ellas han logrado encontrar a sus familiares imágenes Jesús Pacheco Cabrera Alfonso Rodríguez Córdoba Noticieros Televisa Panacastro Noticieros Televisa Panacastro 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 Gracias.